Hola, yo soy José. Y yo soy Luz. Y hoy le venimos a hablar sobre Black History Month y sobre las personas más importantes para este mes. Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Murió el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. Fue una figura destacada del Movimiento de los Derechos Civiles en Estados Unidos. Su liderazgo fue decisivo para acabar con la segregación legal de los afroamericanos en el sur y en otras partes del país. King salió a la fama nacional como el jefe de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, donde abogó por las tácticas no violentas para lograr el derecho civil. Uno de los actos más famosos fue organizar múltiples marchas sobre Washington en 1963. Por sus esfuerzos, de King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. King producía de una familia acómoda de clase media, con una sólida formación en el Ministerio Negro del Sur. Tanto su padre como su abuelo materno eran predicadores y bautistas y esta educación religiosa influyó mucho en las creencias y el activismo de King. Siguió los pasos de su familia y se convirtió en el mismo en ministro, bautista utilizando su posición para abogar por la igualdad y las justicias raciales. Trágicamente, Matthew Luther King Jr. fue asesinado en el 4 de abril de 1968. Se encontraba en Memphis, Tennessee para apoyar la huelga de los trabajadores afroamericanos de los servicios sanitarios. Mientras estaba en el bancón de su habitación de motel, James Earl Ray le disparó y lo mató. Su muerte conmocionó a la nación y provocó indenación y luto generalizados. En general, Matthew Luther King Jr. es conocido por sus incansables esfuerzos en la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Su enfoco no violento y sus poderosos discursos siguen inspirando a personas de todo el mundo. Sus contribuciones al Movimiento por los Derechos Civiles han dejado un impacto durado en la historia de los Estados Unidos y su legado como líder y activista es ampliamente celebrado. Y yo soy Luz. Y yo soy José. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.